Que repiquen las campanitas, hoy es el más bello día, todo es amor y alegría, que noche es tan linda y grata. Con mis felicitaciones, madre yo te canto a ti, deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. Felicidades, felicidades, hoy te desean amigos y familiares, y tú bien sabes que la mía es especial, un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz. ¡Sorpresa!